Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más, comprita de Ikea, le doy la vuelta y comenzamos Bueno, pues tengo por aquí el ticket y antes de nada tengo que deciros que yo tenía un cupón de descuento de 6 euros por haber hecho anteriores compras y en el mail pues tenía un cupón, ¿vale? Me han descontado 6 euros así que me ha salido la compra por 79,50 pero en realidad tendríais que sumarle los 6 euros para ver el total, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué os digo por aquí? ¿Veis? Todo tiene un descuento pero yo creo que el precio real es así, sí, porque veis están aquí los vasos y todo Bueno, os iré poniendo los precios por pantalla, ¿vale? Y bueno, en principio este es el total, 79,50 repito porque tenía un cupón de descuento de 6 euros así que nada, lo he dicho, que os iré poniendo los precios y todo esto es lo que he comprado que tampoco es que sea mucho, no vayáis a pensar, pero bueno, todo sube, todo sube Vale, pues ya me he aficionado yo a las plantas artificiales porque, oye, esto se limpia muchísimo mejor y no pide agua, bueno, pues me he cogido estas 3 que, no sé, son así como si fueran las suculentas luego, estas 2 de aquí que vienen sueltecitas, ¿vale? que no sé si queréis ver el código para saber cuál es esta de aquí, esta pues ya veis el nombre después, esta de aquí, no sé, me ha aparecido a mí ahí estas de aquí que parece que tienen, sí, el mismo nombre pero son distintas este es el código de esta y son así en tonos rositas y verde, no sé, es muy chula y el código de esta es este, ¿vale? vale, pues esto por aquí después, veis aquí, piedras estas así en marroncito he cogido 2 botes y después 2 botes de esta de aquí en blanquito, ¿vale? y me diréis, ¿y esto, Mireia? bueno, esto es porque he comprado esto que como veis son 3 jarrones que allí lo tenían puesto decorado y quedaba de bonito, bueno y tenían puesto cosas de estas con piedras y flor seca que tengo también por aquí mirad, esta en tonos rositas he cogido 2 paquetes y después de la marron he cogido también 2 paquetes, ¿vale? y lo tenían puesto pues así con piedra, flor seca y de esto cuando finalice el vídeo lo vais a ver porque lo voy a hacer porque no me puedo esperar más y lo voy a poner lo teníais así que el último es redondito o todos así como en cilindro ¿vale? muy muy chulos bueno, pues esto que ya os lo he dicho yo solamente iba para unos vasos y para regalarle a mi vecina dos aceiteras que le he comprado también bueno, esto era un ticket aparte no lo vais a ver porque no ya se las he dado pero bueno, el caso es que, uy, mire ella que vio mi aceitera ¿veis? y pues me pidió dos y yo en vez de cobrárselas pues se las he regalado ¿vale? pero bueno, eran estas no está dentro del mismo ticket porque en principio he hecho un ticket aparte para que ella viese lo que costaba porque me había dicho que que ella bueno, pues que me lo quería pagar pero veis el ticket lo tengo yo aquí es este y son seis euros ¿vale? la las botellas cuestan un euro cincuenta y la parte de arriba que hace de aceitera ¿vale? que lleva la gomita y demás cuesta tres euros porque vienen dos bueno eso queda por ahí después estos dos jarrones que son así transparentes que este es este de aquí dos porque son para hacer un regalo y hemos comprado mirad qué orquídeas más bonitas mirad esta es súper bonita súper rara y luego esta de aquí mirad a ver ¿veis? son súper bonitas súper raras pero muy bonitas ¿vale? también o sea esto va con los jarrones estos de aquí después he comprado el felpudo este que ya lo tenía pero por la parte de aquí se le había quitado como la adherencia al suelo entonces se movía mucho y he cogido otro esto es muy barato súper barato después estas que es como si fueran unas rosas o no sé qué son las he puesto ya en el jarrón el jarrón es mío venía con una planta del Lidl pero eh que queda mono aquí buenísimo no me digáis y luego haré lo que me dijisteis una de vosotras que cuando tienen polvo al lavavajillas y listo esta no sé si se podrá meter al lavavajillas pero bueno que esto se limpia y si no debajo el grifo mirad que mona queda ¿verdad que sí? bueno los vasos los vasos son estos he cogido otra vez tres rosas mirad que chulos estos son muy baratos creo que son un euro cincuenta cada vaso y otra vez tres azules al final dije que iba a sacar los antiguos los más rayados y los tiré todos así que he ido solo iba por esto pero me he llevado más cosas pues tres y tres y voy a sacar esto del medio para poder enseñaros también los bols que me he enamorado que tampoco iba yo a por esto mirad unos bols unos cuencos que digo esto pues yo que sé para poner un aperitivo o simplemente para las niñas para los cereales me ha parecido que estaban muy bien pues me he traído cuatro porque somos cuatro y yo que sé pues estaban baratos también y después he cogido estos que es como si fuera una ensaladera bueno aquí en mi casa se come muchísima ensalada y nos solemos poner boles grandes así que también me he traído cuatro cuatro pues uno para cada uno o yo que sé por si tienes que poner pues un bol grande de patatas o haces ahí un pica pica a lo grande o viene gente haces una ensalada de pasta una ensalada normal pones unas patatas pues yo creo que me han venido esto súper bien y y ya está chicos chicas esta es la compra no hay nada nada pero me he dejado una pasta oye verdad que sí pues bueno estaréis viendo los precios en pantalla voy a montar esto para que veáis cómo queda y así también alargamos un poco el vídeo y ya me decís qué es lo que os parece vale pues venga un besito y hasta el próximo vídeo adiós as you fade away yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really wanna hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i've never felt this way i really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you're too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade as you fade away as you fade ¡Suscríbete!